Música Buenos días Antonio, mira esta es la incubadora Es una caja de corcho normal Esta me parece que es la que viene con el tema de la frutería Con los brócolis y cosas así, mira Dentro son dos bombillas El termostato, la zona del termostato Ahora el suelo, se lo hice con una bandeja de esta, una caja de fruta Le corté el suelo, la desfondé y le hice la bandeja Porque yo resulta que aquí en los lados no tengo sitio para poner lo que son los vasitos que tu metes con agua Entonces digo, esto hay que buscarle ingenio Y le metí, ahí se pueden apreciar, dos bandejas de estas de plástico del fiambre Que son bajitas y muy anchas para buscar el porcentaje de humedad relativa El problema, digo, esto es para andar abriendo y cerrando todos los días Y me viene a los huevos Porque hoy me ingenie, me hice un de estos Un casillero En este casillero lo meto Aquí está en su sitio Meto en esta casilla un huevo Y con esta varilla Y con esta varilla Que va a fijar aquí a A este rinconcito que tiene un tubito Que fue un tubito de bolígrafo O por fuera Voy cogiendo y voy mineando lo que son las bandejas Es un volteo más o menos Ehm Manual De mi manual A ver si lo consigo meter en su sitio Es que está todo muy justo, muy justo Ahí está Claro Tira del alambre La bandeja mueve y rota los huevos También el problema que tenía El tema del ventilador Buscar un ventilador por la solución Encontré Un ventilador De estos de los chinos Que es de 12 voltios Al ordenador Pero claro Para pasarlo a 220 Con presta clavija Que pasa 220 A USB La tapa por dentro Y para inspeccionarlo Pues tiene un pequeño Un cristalito Y esto es conforme lo hice De aquí un 85% de rendimiento Fuera parte lo verifique Con un termómetro de mercurio Y un termómetro digital con zonda Para que más o menos En todos los puntos Llegaran los 37,8 38,1 Es que Claro No está esto muy bien distribuido Pero Era lo que había Y había que adaptarse a ello Ya la próxima incubadora Es lo que te he comentado Tengo pensado hacer Con un congelador de frigorífico Que sea más elaborado Bueno Antonio Venga un saludo 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 Un saludo